¡Buena gente! ¿Cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo vídeo y esta vez voy a hablar de Amores cuando cesa la lluvia Koiwa Amagari no Youni Un manga que les vengo prometiendo la reseña y que me la vienen pidiendo hace mucho tiempo y por fin la voy a hacer Bueno, este manga, esta es la edición de tomodomos y son 10 tomos, formato V6 Cuando compres el tomo 1 y 2 te viene con estas lindas postales Adentro del tomo, es como una promoción 2 en 1, no sé si sigue estando disponible Pero por lo menos cuando lo lanzaron venían con estas lindas postales La edición de los primeros dos tomos Y la edición del tomo 9 y 10 venía con la caja contenedora Es una caja de cartón bastante resistente que se jugó la editorial tomodomo Ahí la tenemos, Amores cuando cesa la lluvia No lo tengo completo, son 10 tomos, yo tengo nada más tomos intercalados Me falta el 4, el 6 y el 8 por lo que estoy viendo Lo que pasó fue que yo fui comprando los primeros dos tomos Vi el anime, me encantó, después compré los primeros dos tomos Y cuando estaba leyendo, mientras esperaba que llegaba un tomo, leía el otro por scans Entonces iba así intercalando, leyendo el tomo que me llegaba Y después me leía el tomo por scans hasta que me llegaba el otro Y bueno, así fui intercalando y me quedé medio a la mitad Y medio cortado con la cantidad de tomos que tengo Cuando terminé de leer la serie, la verdad que no es que me desencanté Pero me dejó un gusto medio a poco Así que no lo terminé de comprar y todavía tengo la deuda de terminarlo Pero bueno, ya lo terminaré La protagonista de esta historia es Akira Tachibana Es una chica adolescente que la polémica se daba porque ella se enamoraba de su jefe Masami Condor, que es su jefe Ella empieza a trabajar en una especie de casa de comida rápida, medio familiar Y a partir de ahí ella se enamora de su jefe ¿Cuál es la cuestión de esta serie? Es una serie, como la mayoría de los shows O de las historias más o menos para adultos Es una historia de superación Habla de cómo esta chica supera su problema Porque ella sufre una lesión en el pie Que le impide hacer carreras Que ella es a lo que se dedica Al club de atletismo Pero ella sufre una lesión Entonces sufre una pérdida en su vida Un gran base existencial Y entonces a partir de eso Se retira del club de atletismo Por su lesión Y empieza a trabajar en la tienda de Condor La verdad que está bastante bien la historia Son 10 tomos bastante bien llevados Después voy a hablar de la mitad con spoilers En lo que puedo decir es que la historia Tanto los personajes como el diseño Los diálogos están bastante bien No tiene este diseño medio retro Que parece un yoho medio antiguo Mezcla comedia con situaciones No sé si llamarlo dramáticas Pero con situaciones de climas un poco más tensos Diferentes a la comedia No llega al romance Yo no diría que es una serie de romance Porque de romance la verdad que tiene muy muy poco Y una de las cosas de las que abusa el autor demasiado Es de poner demasiados planos grandes Y dejar al espectador imaginar Que es lo que está diciendo el personaje en ese globo de diálogo Como que pone demasiadas escenas como esta Donde el personaje no dice nada Y deja al espectador que piense Cuál es el diálogo interno que está diciendo el personaje No como en esta página que vemos que no hay ni un solo diálogo Me parece que el autor abusa demasiado de este recurso Que es un recurso literario bastante usado Más para la literatura que para el manga Donde es un poco más necesario que haya globos Que muestren un poco cuáles son los sentimientos de los personajes Pero bueno El autor en este caso elige usar el dibujo Y dejar la interpretación del lector Que es lo que está pensando el personaje en dicho momento Acá vemos el momento de la lesión Esto no es spoiler porque se dice en el primer capítulo Así que no se preocupen por eso Y bueno de eso va la historia De cómo va evolucionando esta Shibana Junto a su relación con el jefe Que está enamorado de él Y de su relación con los compañeros de el garden Que es el lugar donde ella trabaja Acá tenemos a uno de los compañeros Que es el cocinero en este caso Del lugar donde ella trabaja Y bueno de eso es lo que va la historia La verdad que bueno está bastante bien Como digo Lo que no me gusta es que tiene un mensaje Un poco contradictorio Ya lo voy a leer más adelante Para la gente que ya leyó la historia Y quiere saber mi opinión Respecto a esto de relaciones de jóvenes con grandes Tiene un mensaje un poco sombrío Pero bueno en lo que es respecto a la historia Al avance a los personajes La verdad que es una historia totalmente recomendable Muy bella Que tiene una gama interesante de personajes Una gama interesante de relaciones Y un bagaje de exploración personal Sobre todo en Tachibana Que es el personaje más explorado en la historia Bastante interesante Lo que no me gusta Y es ya remontándome al final de la historia Es que hay muy poca determinación en el autor Para finalizar relaciones La verdad que este autor tiene un problema bastante importante En finalizar relaciones O sea te introduce un montón de personajes Te introduce a la amiga de Tachibana Te introduce a un compañero de ella de la escuela Te introduce al cocinero Te introduce Acá está el compañero Te introduce a Kondo Te introduce a ciertos personajes alrededor de ellos Pero en ningún momento cierra ninguna de las relaciones que abre O sea te pone varios personajes Te pone los escenarios Te pone las confesiones Pero no te termina de cerrar A ver qué fue lo que pasó con ellos La verdad que eso es algo que me molesta Un poco de esta historia Otro de los personajes recurrentes Es la ex compañera del club de Akira Esta que no me acuerdo el nombre Que también tiene en un momento una relación Pero no se concreta O sea el autor no te explica No te pone qué fue lo que pasó Qué fue de la vida de estos personajes Y de los personajes con los que Aparentemente se plantea relaciones La verdad que en ese caso El autor me parece que Le faltó definición En lo que es finalizar relaciones Es algo de lo que tengo que acentuar Porque es una de las peores cosas de la obra Junto con este abuso del recurso De ponerte el personaje En una posición como Teniendo pensamientos profundos Pero al final No te explica qué es lo que está pensando Como que te deja demasiado al azar Y eso puede dejar sensación a poco Porque realmente es una obra Con pocos diálogos Cuando uno se pone a revisar Un poco más Qué es lo que está pasando Entre los personajes Hay bastante poco diálogo Y mucho dibujo Pero visualmente es hermoso La verdad que no tengo Ninguna queja respecto a esto Miren estas páginas La verdad que El dibujo del autor es una belleza Por eso es una obra Aún así con todos los problemas Que recalco Absolutamente recomendable También hay que destacar Que es una obra que tiene Muchas páginas a color La verdad que Tomodomo acá se jugó Y puso muchas páginas a color Déjenme que busco alguna Acá por ejemplo Son páginas en papel común No son páginas satinadas Pero tiene de estos Un montón de páginas a color Así que la verdad que Por ese sentido Es una obra que Es absolutamente bella Y la edición la verdad que Es hermosa Miren Tiene una cantidad de páginas a color En casi todos los tomos No diría todos Pero bueno Casi todos Así que bueno En definitiva Lo que tengo para decir Es que es una buena obra Que es un buen Jose de superación Que me parece que El autor se quedó a medias En la definición de relaciones Pero El mensaje de la obra llega Al final Cuando lo lees todo completo Cierra ¿No? Es una obra simple De superación De personajes Que tiene un mensaje Un poco sombrío Para los personajes adultos Que para los personajes jóvenes La verdad que está bastante bien Que en este caso es Akira Y algunos de sus amigos Pero Nada más La verdad que Me parece que Al autor le faltó definición Por eso No quiero spoilear Y no quiero decir Cuáles son las fallas más grandes Lo voy a decir ahora En la segunda mitad Pero Para ampliar Y para decir Que Lo que es dibujo Lo que es personaje Lo que es diseño Y lo que es El recorrido Que dan ciertos personajes A lo largo de la historia Y la verdad que está Muy muy bien En ese sentido Y bueno El arte como siempre Acompaña Y ciertos elementos Que me gustan mucho De la obra Que están bien utilizados Como la comedia Intercalada con los momentos tensos La verdad que es un manga Bastante diferente Porque ya el estilo del autor Te da una impronta Bastante diferente A lo que puede ser Un manga común O un yoho común De estos genéricos La verdad que Este manga De genérico No tiene nada Prácticamente Pero es cierto Que se queda corto En la definición De relaciones Ahora voy a hablar Con spoilers Así que los que no hayan Leído la obra Se las recomiendo A esta altura No creo que se edite En Argentina Es una lástima Si llega Va a llegar por Panini En alguna de estas Tandas random De obras mezcladas No creo que Ibrea Lo traiga O que se arriesgue Porque es una obra Ya que tiene sus años El anime también Tiene sus años El autor ya trabaja En otra cosa Y no sé si tiene La popularidad suficiente Como para que alguien Se arriesgue A traerla a Argentina Pero es una obra Absolutamente recomendada Así que si no la leyeron Está por scans La pueden leer por scans Y si no Recurran absolutamente A la edición de Tomodomo Porque es hermosa No tiene ni demasiados Modimos españoles Ni nada demasiado exagerado Así que se lee Perfectamente Ahora sí voy a hablar Con spoilers Así que guarda La gente que no lo leyó Acá vemos Una Kira Con una impronta Mucho más seria Mucho más triste ¿De qué es el problema De la obra? Bueno Como dije Acá tenemos a la amiga Tachibana En un momento Ella empieza a tener Una relación Con el jefe Con el club de fútbol O con uno de los Jefes de clubes Y nunca se mostró Que fue de la relación De ella Con este tipo Tampoco se aclaró Si ella tenía Sentimientos románticos Por Akira Que también era una intuición Pero digamos Eso nunca se terminó De aclarar La verdad que eso Es un problema Bastante grande La relación De la amiga De Akira De esta chica Con el chico Que a ella le gustaba Ella se declaró Y él lo rechazó Porque a él Le gustaba Akira Pero al final Él tampoco Se terminó De declarar Firmemente A Akira Y decirle Cuáles son sus sentimientos Digamos Su final es bastante triste Termina como En la oficina Del director Que el director Lo está retando Porque él no piensa En su vida Y él estaba como Aburumado Por toda esta situación Pero al final Nunca se terminó De declarar Sus sentimientos Por Akira La relación final Entre Kondo Y Akira La verdad que Está bastante bien Algo que no me gustó Es que Habían presentado A la primera mujer De Kondo A la madre Y su hijo Y no Mostraron su trasfondo No mostraron Por qué se separaron No mostraron Cuál era su relación Al principio Cómo inició Esa relación Sí se mostró Que Kondo Kondo Tiene una obsesión Muy fuerte Por la literatura Y eso es lo que Probablemente Lo llevó A separarse De su esposa Otra de las cosas Que tampoco Tienen demasiado Anclaje En la historia Es la relación De estos dos Este es el amigo De Kondo Y este pibito Es como un nuevo Escritor Y empiezan A tener una relación Cercana Cariñosa Bastante ambigua Pero tampoco Terminan de mostrar Si es que Se empezaron a gustar Si van a tener esta relación Si esto se iba a dar Este chico Me parece que es menor Y este autor Es un autor mujeriego Pero que medio que Ya se cansó De las mujeres Así que bueno Ahí hay un mensaje Bastante ambiguo Que tampoco se termina De aclarar Porque a este autor Le cuesta un poco Las definiciones Pero bueno Finalmente lo que sucede Es que Akira Se recupera Decide volver a entrar En el club de atletismo Y cuando vuelve Al club de atletismo Rechaza El seguir trabajando En el garden Y vuelve a su vida Escolar Vuelve a ser feliz A mi me parece que ahí está El mensaje de la obra Amor es cuando Cesa la lluvia Se refiere a que El amor verdadero Está cuando Pasa la tormenta Cuando pasan Los problemas Ella estaba problematizada Cuando tenía Esta lesión en el pie Por eso me parece Que se refugia en Kondo Y en el trabajo En el garden Para huir De sus problemas Para evadir Este dolor De no poder Realizar el atletismo Que es lo que Tanto le gustaba Por eso Surge esta especie De obsesión amorosa No tan sana Por Kondo Que me parece Que es un personaje Que entendió Que él no podía Tener una relación Con una menor Obviamente Así que Trató de manejarlo De una forma Adulta De ser amigos Y de manejarlo Una relación Jefe-empleado Bastante bien llevada La verdad que Esa parte de la obra Me gustó Mucho Pero me parece Que también da un mensaje Bastante triste Porque es como Bueno Este es un hombre De 40 años Fracasado Su auto percepción De sí mismo Que ya no logra Nada en la vida Que maneja un restaurante Chiquitito Y que Ya tuvo una relación Un hijo Y ahora ya está Como en la oferta De la vida Como en la barata Como que ya no vale nada Y a mi me parece Que no Que es un personaje Que todavía tiene una vida Que tiene un hijo Sí Pero podría empezar Una relación No te digo con Akira Porque es menor Pero quizá Con otra mujer adulta Con otro personaje Que encuentre Alguna cita Algo Me parece que El mensaje Para él Es muy sombrío Acá Otra de las relaciones Inconclusas El cocinero Que estaba enamorado Como de Su hermanastra O su media hermana O hermana adoptiva Una cosa así Esta relación Tampoco Llega a ningún lugar O sea Como que se plantea Y bueno Ahí queda Queda en la indecisión Y bueno Lo de Kondo Me parece que Él merecía Una relación Merecía algún tipo De escape Algún tipo De nuevo comienzo Es cierto Que él estaba Muy obsesionado Con la literatura Y que Es como algo Un paralelo Para Akira Su amor verdadero Era el atletismo El correr El dedicarse al deporte Y el amor verdadero Para Kondo Era la escritura La literatura Que es algo Que nunca dejó De hacer Es lo que probablemente Lo llevó a separarse De su primera esposa Con la que tuvo el hijo Así que bueno Me parece que Pudo haber tenido Un nuevo comienzo Pudo haber tenido Una relación Me parece que Estuvo bien manejada La relación Que tuvieron Ellos dos De principio a fin Me parece que Estuvo bien El mensaje De que bueno Esta obsesión Del amor En realidad No era tal Sino que era ella Evadiendo sus problemas Evadiendo el atletismo Que era lo que Realmente quería Y esta Esta lesión Que la complejaba Pero cuando ella Volvió a correr Se dio cuenta Que ya no era necesario Huir Y bueno Ya no era necesario Huir de sí misma Ya no era necesario Refugiarse en este amor Obsesivo por Kondo Y vuelve al atletismo Y deja de trabajar Así que bueno Por ese lado Me parece bastante bien Pero me hubiera gustado También un nuevo comienzo Para Kondo Una nueva relación Para él Un nuevo comienzo Algo que le dé esperanza Porque es sombrío El mensaje De que bueno Tiene 40 años Ya no sirve para nada Ya tiene un hijo Ya es una persona Descartable En lo que es el amor No A mi me parece que no Que merecía Un nuevo comienzo Akira lo tiene En realidad Ella no No empezó Ninguna relación Pero Volvió a ser feliz Dedicándose A lo que ella quería hacer Que era el atletismo Y bueno De eso es lo que Va esta historia Básicamente Y esos son los puntos Que no me gustan Básicamente Las relaciones Que no se terminaron De cerrar Las relaciones Que pudieron ser Y no fueron Todo lo que se quedó A medias Lo que se quedó Sin decir Pero me parece Que estuvo bien llevado Es una historia No de amor Sino de relaciones De problemas Y de personajes No contas un personaje Profundo Problematizado Con la vida Un personaje Que no tuvo Éxito como escritor Y que sigue persiguiendo Esa pasión Incluso de adulto Y bueno Eso es quizá También una de las razones Por la que no volvió A tener pareja Porque quiere dedicarse Exclusivamente a la escritura Y bueno A mi me parece Que estuvo bastante bien Y bastante bien llevada Esta relación Pero no los finales El mensaje final De la obra Si no Amor es cuando Sella la lluvia Amor es cuando Los problemas Se disipan De tu cabeza Cuando podés Centrarte En una relación Y no estás Persiguiendo una meta Un sueño O algo Que está Nublando tu visión O algún problema Me parece que Ese mensaje Si estuvo bueno El verdadero amor Es lo que está Después de Pasada la tormenta De problemas Creo que eso es Lo que le pasaba A Akira Y lo que Engloba el nombre De la serie Amor es cuando Se sale lluvia La traducción Casi literal Del japonés Así que bueno Me parece que En general Es una buena obra Hermosa edición De Tomodomo Ya lo he dicho Y me parece Que tiene mensajes Un poco ambiguos Relaciones un poco Sin terminar Un poco sin definir Que le faltó Consistencia Al autor Pero me parece Que con relectura Con análisis Un poco más profundo De los personajes De sus problemáticas Y de sus decisiones Uno puede llegar A recibir Y a entender Ciertos mensajes Que quiso transmitir El autor Respecto a Lo que está bien En la vida Lo que está mal Lo que está bien Para dedicarse Las sucesiones Y el romance Como digo No es una obra De romance Es una obra De decisiones De superación Por sobre todo Pero una muy buena obra La verdad que Uno de mis mangas Favoritos De los que tengo En mi colección De los que quiero Terminar Sin dudas Y de los que Probablemente Esté comprando En los próximos meses Para poder terminarlo Por fin Y también Creería que También compraría La obra del autor La próxima Si sale en físico Coulon Generic Romance Porque también Digo La obra Y el arte Del autor Es excelente Me gusta su pintura Su impronta Su dibujo Como él plantea Los personajes Los diseños Y las personalidades Que él usa La verdad que son Bastante realistas En ese sentido También se puede tomar Como muy realista La obra De alguna forma Abstracta Porque La vida no es De tantas Certezas Y decisiones La vida Se trata sobre Ambigüedades Sobre personas Que nunca sabemos Qué les pasó En su vida Qué fue de ellas Amigos Relaciones Compañeros De escuela Y en eso Esta obra La verdad que es Bastante fiel Porque te deja Con la duda O con la interpretación De qué pudo ser Qué fue O qué será De la vida De todos esos Personajes Así que bueno Me parece que Es una obra Excelente La recomiendo a todos Y la recomiendo Tenerla en físico Porque como digo La edición de Tomodomo Es hermosa Quizá La falta de Consistencia En relaciones Es algo que a mí Me molesta Pero A alguien puede Llegarle un poquito Más el mensaje De forma más clara Así como está Narrada la historia Y bueno Eso es todo lo que tengo Para decir De Amores cuando cesa La lluvia De Tomodomo Un manga excelente Diez tomos Absolutamente recomendable No es reciclado No es genérico Es una historia muy bella Así que Si pueden comprarla Se las recomiendo Eso es todo por esta reseña Y nos estamos viendo En un próximo video Gente Adiós Adiós